Siempre me mantengo con alguno del club, con el Toro Zapata, el Toro Zapata, por ahí lo llamo, hablamos un poco del club, lo felicito, y todo eso, así, siempre estoy al tanto de lo que es América, porque América se metió en mi corazón para siempre. Usted cuando cambie de equipo, ¿cuántos años tiene actualmente la frase? Venga, América se metió en mi corazón para siempre. ¿Cuántos años tiene actualmente, Rafa, ya? Cumple el 26 de noviembre de 31. 30, 30. El 26 cumple 31. Rafa, sí o sí, te ves regresando entonces a América. Sí o sí, ese otro sueño que tengo, volver donde, como digo, me sentí feliz, donde en mi país encontré un lugar que aún no disfrutaron, yo también disfruté, de ese lindo ambiente, entonces, quiero volver a vivir eso. Correcto. Rafa, ¿alcanzaste a ver en sus inicios?